Claudio Moreira, el próximo domingo tenemos aquí al Pontevedra un partido complicado. ¿Qué Pontevedra veremos aquí? Esa pregunta yo creo que el mejor que te la podía contestar es el entrenador del Pontevedra. Lo que sí te digo que es un rival muy complicado. Es un rival demasiado complicado. Hoy hemos tenido la suerte de estar viendo una serie de vídeos esta mañana con Pepe La Rosa, Marcia y yo, del Pontevedra. Y es un rival bastante complicado. Nosotros, ojalá sea un Pontevedra de que muchas veces afloja bastante fuera de casa, pero los primeros 15 minutos que hicieron o 20 contra la Universidad fue un muy buen equipo. Nosotros tenemos que jugar con nuestras armas y no nos queda otro remedio, sino pelear, pelear, pelear y sacar los tres puntos.